Que llega a la cancha con el guardameta Kevin Mebriseño con el 1, con el 2, Cristian Bolaños con el 6, Keiner Mora, Randa Leal con el número 8, con el 11, Michael Barrantes, Ricardo Blanco con el 12, Jekyll Medina con el número 14, el argentino Mariano Torres con el número 20, Jairo Arrieta con el número 28, Luis José Hernández con el 29, Jeylon Haden con el número 33, ese es el equipo titular de Vladimir Quesada para este juego frente al cuadro San Carlos. Que llega con Marco Madrigal que reaparece en la cancha con el 31, con el 13, Reggie Rivera con el 6, Carlos Acosta el capitán norteño, con el 9, Álvaro Saborío con el 10, Luis González, José David Sánchez con el número 12, Marco Julián Mena con el número 14, Manuel González 18, 20, Ismael Gómez 24, Rudy Dobson, Diego Madrigal con el número 28, así se completa el equipo de Martínez. Y también Cardetti, el cuadro norteño para este partido frente al deportivo Zapriza acá en el estadio Ricardo Zapriza y Má, donde ese caballero que tienen en pantalla, que es Hugo Cruz, es el árbitro central, asistido por Octavio Cara y Aniceto Solís, además de Steven Madrigal, como el cuarto árbitro de este juego, Cristian Bolaños, el capitán Don Gustavo López. Van a proceder a la rifa con el capitán también, Carlos Acosta, que el equipo norteño, Octavo. Sí, nada más para reseñarles lo de Octavio, lo del árbitro. Octavio tenía, creo que más de dos años de no tener la oportunidad de pitar, aquí lo voy a saludar nada más, yo creo que de eso sí pueden hablar. Nada más, muy rápido Octavio, tenía dos años de no estar en caños. Dos años, gracias, aquí estamos de vuelta, agradecido con Dios por la oportunidad y a ponerle ganas. Éxito, éxito, bueno. Bueno, no vamos a retrasar el partido, pero sí queríamos dar ese detalle. Tuvo una lesión y, escuchen cómo saludan a Saborío aquí. La gente del Zaprizi Saborío le retribuye justamente con un aplauso, una pancarta incluso también que tenía Álvaro Saborío Chacón. La gente lo quiere mucho definitivamente. Don Daniel Quiroz Cuero, aquí en Teletica. Bien, todo listo ya para lo que va a ser el desarrollo de este partido. Ya están los dos equipos en el terreno de juego. Por ahí Álvaro Saborío que ha recibido, como bien lo decía Tavo, ahí está esa pancarta que dice gracias y la guardará con aprecio. Saborío de 104 goles en primera, 96 con Zaprizi y 8 con San Carlos. Merecido reconocimiento de la gente a un futbolista que ha dado mucho por la camiseta de Zaprizi y también por la camiseta de la selección nacional. Así que está muy bien que la gente, que el aficionado común, sobre todo el de Zaprizi Sismo, reconozca a este gran goleador que es Álvaro Saborío. Bueno, todo listo ya y tienen a Michael Barrante, los equipos en el terreno de juego y la transmisión aquí en su Teletica, Canal 7, que usted va a disfrutar. Don Hugo Cruz, Jairo Arrieta que hoy entonces llegó a la titularidad y el resto de jugadores, Jarden por ahí también esperando Heiner Mora, el pitazo por parte de Cruz en esta fecha número 13 del campeonato nacional que usted va a vivir aquí en Teletica. El señor Hugo Cruz y a lo que vinimos aquí en la Teletica es a Frisa y es a Carlos en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. Y la pelota en movimiento por parte del cuadro norteño ahí peleando el balón de Ismael Gómez y tocando al costado cuando va rápidamente, llevando inmediatamente al ataque el cuadro norteño. Mete en centro, Heiner Mora aparece atrás para rebotar y la va a buscar ahora en el control del conjunto Mora para montar salida el deportivo Zapriza en esas primeras acciones precisamente acá en el estadio Ricardo Zapriza. Ahí más, ahora Mariano Torres, el argentino devolviendo pelota con Heiner Mora y Mora montando salida. Ahora con Jekyll Medina. Medina para el Zapriza con trazo que va al frente, busca el cuadro morado, la primera que va a intentar. Tiene que llegar apenas en la cobertura para aparecer a tiempo González, recuperar la pelota. Se le termina escapando siempre el balón a Manuel González y va a ser el primer tiro de esquina que pertenece al deportivo Zapriza. Ahí está Marco Madrigal ubicando a sus compañeros, va a cobrar Cristian Bolaños, movimiento en el área. Aparece Arrieta, presionado en la marca por Rudy Dobson. Tiro de esquina que va a cobrar Cristian Bolaños. La primera que tiene el Zapriza, muy tempranito para buscar. Viene el cobro, el primer palo, tiene que llegar a cerrar votando Reggie Rivera. La tocaba pero en última instancia Hernández. Y la pelota se va al Sanque de Puerta. Claudio, la primera formal que hace el Deportivo Zapriza hacia la cabaña de Marco Madrigal. Sí, Daniel, bueno, un Deportivo Zapriza que no cambia, no modifica el parado táctico, pero sí el cambio de nombre. La ausencia de Cabral en la saga hace de que Heiner Mora, que acá lo vemos en un plano corto, sea uno de los centrales junto a Heiken Medina, haciendo la línea de cuatro con Ricardo Blanco como lateral derecho y lo habitual de Hernández por izquierda. El doble cinco, el Ecuador más de contención que es Haden, Michael Barrantes al lado y los de siempre arriba, ¿verdad? Y ahora recuperando la pelota Thompson para el equipo sancaleño. Intentaban apertura, ya no pudieron alcanzar. Se le escapa la pelota ahí en la jugada. Luis González termina escapando. Cobraron de manos. Los del Zapriza sobre el medio campo recogiendo ahora el cuadro moral. Atrás para Heiner Mora. Y Mora trasladando pelota. Ahora con Ricardo Blanco. Aquí es Blanco. Presión sobre Ricardo de Diego Madrigal. Tiene que entregar otra vez con Mora. Y Heiner que sostiene la pelota más atrás ahora con Kevin Briseño, mientras presiona el cuadro sancaleño. Sí, señalar de San Carlos que, bueno, por su conformación tiene muchos jugadores de muy buen pie de mitad de cancha para adelante. No olvidemos que solo Carlos Acosta es en contención. Y Mael Gómez juega como un doble cinco, pero es un jugador de corte ofensivo. Y después arriba son Luis González, Mena, Madrigal por extremo y Saborío como primera punta. Y ahora Barrantes metiendo pelota. Primera y ofensiva buscando el movimiento de Jairo Arrieta. Tiene que salir a topar Marco Madrigal. Y se queda con la pelota Madrigal. De salida San Carlos ahora el balón para Álvaro Saborío. Que ya hace contacto oficial con la redonda en el terreno de juego. Y ahora van llevando a los norteños. Marca por detrás de Michael Barrantes con falta. Y la falta sobre Diego Madrigal. Tiro libre que se va a cobrar en favor del cuadro norteño. Y tienen a Ronald González que está observando el partido del técnico interino de la Selección Nacional, Claudio. Es importante ver los juegos. Seguramente en este partido quizás va a haber muchos protagonistas para la próxima fecha fija o algunos. Y está muy bien que el entrenador Ronald González esté observando el partido. Acá hemos hablado de Emil también que está expulsado en la tribuna o en algún palco del estadio del Deportivo. Dos juegos tendrá que purgar. Radivir cuando cobró el equipo norteño. Recortando atrás Mora. Busca la pelota ahora con falta. Eso sí. Erranda Leal. Así lo señala Hugo Cruz. Y tiro libre para el equipo norteño. Cuando golpeaba. Llegaba golpeando ahí en la jugada Marcos Nena. Yo creo que la táctica fija ha sido un argumento bien empleado por San Carlos en el torneo. Y también hemos hablado que ha sido un argumento que los rivales han utilizado para hacerle daño al Zapisa en algún momento. Y cuando vemos el choque, la reiteración, una falta que para mí es clara de Leal. Decir y señalar que este planteamiento de San Carlos es bienvenido. Porque es un equipo que seguramente quiere proponerle, quitarle el balón al Deportivo Zapisa en su propio campo. Porque tiene los jugadores para hacerle. Está frente a la pelota Diego Madrigal. También Ismael Echuki Gómez. Cualquiera de los dos tiene sensibilidad para pegarle la pelota. Y el movimiento en el área. Llegó el remate directo. El balón que va para Guardameta Briseño. Termina frenando el ímpetu de la pelota. Y terminando también con el control y buscando inmediatamente la salida. Deportivo Zapisa que va rápido a la contra. Ahora con Ricardo Blanco. Vamos a ver que hace Blanco enfrentando en el cara a cara. Y en el 1 a 1. Con José David Sánchez. Termina cerrando Sánchez. Que se baja para evitar el trasiego de la pelota. Es interesante la posición de Blanco. Que al ser lateral derecho hoy va a ser un buen tándem por derecha con Randa Leal. O con Cristian Bolaños cuando se tire por ese sector. Evidentemente esto le va a dar mucha tarea a José Sánchez. Y Sánchez que es el lateral izquierdo de San Carlos. Por ahí le va a recaer mucho trabajo. Tiro de esquina que se va a cobrar para el Zapriza. Llegamos a 5 minutos. La oportunidad para el cuadro Morado. Viene el centro. Ahora recortando atrás a Costa. Complementando el capitán. Y va a recoger otra vez al Zapriza. Tienen que apoyar con Mora. También el Ricardo Blanco. El que se había quedado ahí en zona defensiva. Ricardo ahora haciendo el traslado para su compañero. Muy fuerte el trazo. Termina abandonando. Jorge se escapa al saque de Banda. Recordar que Zapriza tiene en este momento 20 partidos. De invicto como local. 18 de ellos en este estadio. 2 cuando le ha tocado en la sabana en este periodo. En ese tracto de 20 partidos. Son 16 triunfos. 4 empates. Ha marcado 40 goles. Y sus rivales le han marcado 2. Así que ha sido bastante contundente el Zapriza siendo local. Por eso esta racha invicta de 20 partidos. Que no es nada fácil de conseguir. Y el Zapriza la mantiene en su escenario cuando tiene Michael Barrantes. Atrás para Mora. De salida el Zapriza. Ahora Keiner pintando balón. La va a buscar. Pero no va a alcanzar el servicio. Es muy fuerte ahí sobre el movimiento de Jairo Arrieta. Termina de abandono por la última línea. Claudio el saque de puerta que va a cobrar el equipo sacaleño. Cuando más bien era leal que se proyectaba por ese sector de la derecha. Si, más allá de ser una alternativa. Ya es una constante. El Zapriza está buscando las espaldas de los centrales. Para las diagonales de sus extremos. No tanto así el juego interior y el juego colectivo que lo caracteriza al Zapriza. Por un Torres que hasta el momento no ha participado mucho del juego. En la parte que para mí es más fuerte estructuralmente hablando. Que es el juego interno del Zapriza. Luego estando la pelota Jairo Medina. A medio campo. A pelearla Rivera. Regi. Termina ganando la Regi. Quitándola. Jugador sub-21. Menos de 21 años tiene Regi. Cuando lleva la pelota por derecha. Mente el centro ahora. Oportunidad. Balón pasado. Madrigal que aparecía al segundo palo. Pero la pelota sin problemas termina escapando. Saque de puerta que va a realizar Biseño. Inmediatamente cobró Kevin. Dejaba con Barrantes. Ricardo Blanco ahora. Randal Leal de autoservicio. Ya no puede Randal. Tenía la presión ahí fuerte en la marca de José David Sánchez. Cambiaron los morados ahora por la izquierda en el traslado de pelota. Y va llevando para Hernández que se va filtrando por izquierda. Viene el centro de Luis José Hernández. Tapando la pelota Regi. Recogen otra vez los norteños. De nuevo Regi. Ahora aparece Yenkel Medina para bajar y tocar. Sobre césped lleva Michael Barrantes. Tiene el apoyo para Ricardo Blanco. Blanco que la tiene con presión de Madrigal. Dos a la marca sobre Ricardo que toca con Keiner. Y Keiner Mora ahora. Este equipo tiene dos jugadores lesionados del equipo de San Carlos. Prácticamente todo el campeonato. Pedro Leal y Esteban Ramírez. Dos futbolistas que Esteban Ramírez jugó un buen poquito al inicio del torneo. Y Pedro Leal lesionado desde la pretemporada. Las ausencias entonces cuando va saliendo el deportivo Zaprisa con Yenkel Medina. Hay un hábito de Luis José Hernández que no se pierde Claudio. Con Colindres era lo mismo y con Bolaños no tiene por qué perderse. Ese acompañamiento que hace, ese relevo que hace por la espalda del jugador de ataque. Que le podemos hacer muchas cosas. Y ahora va Zaprisa. Oportunidad en el A. Y intentaba darse vuelta Jairo. Ya no puede. Le marca. Llega a cerrar Rudy Dobson. Se la quita rienta. Termina votando por última línea. Y va a hacer tiro de esquina que pertenece al Zaprisa. Otro más que va a tener el cuadro Morales. Y otra vez explotando las bandas. ¿Verdad? Por los costados. Esta vez fue Torres en un trazo no habitual en él. Gana las espaldas del lateral derecho. De hecho en este caso de San Carlos. Está explotando las bandas de Zaprisa. Ocho minutos aquí en su Teletica. Canal 7 siempre con ustedes. Llega el torneo de apertura. Cobrar Mariano Torres. El argentino. Movimiento en el área. Oportunidad en el centro. Primer palo. Aparecía Saborío. Complementando. Recoge Michael Barrantes. La tiene Michael. Saca la marca con permiso. Se la pinta. Barrantes ahora con el centro. Va llegando. Gol. Gol. ¡Tensa prisa! ¡Tensa prisa! Dentro de Barrantes. Vean cómo viaja la pelota. Jaiquel Medina. Solo. Nadie le marca. Le dan el espacio. De frente. Y el cabezazo hasta el fondo en 9 minutos. De esta primera parte el marcador. Zaprisa tiene uno. San Carlos cero. Muy temprano. Claudio Cicia. Aquí en Teletica Deportes. Sí, Daniel. Amigos televidentes. La definición de Medina es muy buena. Es un cabezazo fuerte. Ya prácticamente en el área pequeña. Pero la jugada. Lo que gestó. Michael Barrantes hay que destacarlo. ¿Verdad? Después de un centro que queda un rechazo corto. Le queda para la zurda y engancha para su pierna derecha. Y después con zurda también levanta un centro preciso. Para la definición. 1 a 0 en minuto 8. En un buen partido. Mucha intensidad en el juego. Y seguramente vamos a tener un partido muy vibrante. Y ahora intentaban filtrar ahí la pelota al frente. El cuadro sancareño, Jorge. En los últimos 32 años. Zaprisa siendo local ante San Carlos. Con este gol le ha marcado 115 tantos. En ese tracto de 32 años se han jugado 51 partidos. Hoy es el 52. Zaprisa ganó 38. Empataron 8. Y San Carlos en esos 32 años. Cuando Zaprisa fue local solo ganó 7. Y le marcó 39 goles. Y una cosa importante, Claudio. Zaprisa encuentra el gol temprano. Que lo ha hecho en los últimos partidos. Quizás hay que ver cuál será la postura de Zaprisa. Porque aquel partido muy bueno contra Carmelita. Igual Zaprisa logra golpear. Pero no define con propiedad los partidos. Ahora no perdió la pelota Sánchez. Perdón, Claudio. Pero va llevando Zaprisa. Intentaba pasar. Ricardo Blanco tocó sobre Sánchez. Va al saque de Banda. Y siempre el gol tranquiliza, ¿verdad? La experiencia también de Zaprisa es que el partido con Limón le costó mucho concretar el primer gol. En este caso es un rival difícil. Pero este gol también tranquiliza y es el táctico del partido. Y ahora Ricardo que intentaba prolongar pelota. La intención era buena. Pero no llega Randa Leal al movimiento de manera oportuna y termina escapando también. La propuesta de San Carlos hay que destacarla porque es un equipo que por conformación está hecho para intentar presionar alto y atacar. Entonces ahora con el 1 a 0 Zaprisa va a encontrar muchos espacios a la espalda de los centrales. Cosa que puede explotar con la velocidad por las bandas. Ahora con Sánchez llevando al equipo norteño. Se equivocó. No pudo hacer la entrega para Diego Madrigal. La José Sánchez. Lateral que va a cobrar Ricardo Blanco. Y lo tienen en pantalla aquí en su teletica. Caminamos ya sobre 11 minutos con 50. Y ya los morados tienen el primero en el fondo. Del marco defendido por Marco Madrigal. Fuerza a jugar al frente. Balón que va terreno de nadie. Va a salir para que saque de puerta ahora el guardameta Kevin Briseño. Que de momento no ha tenido mayor complicación en su cabaña. Sí, todavía no ha encontrado San Carlos las vías para atacar. Tiene como centro delantero a Saborío como primera opción. Pero tiene por detrás de Saborío 3, 4 jugadores con mucha movilidad. Que hasta el momento no ha entrado mucho en juego. Atención. Y ahora recuperó San Carlos la oportunidad. ¡Gol! 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 gol, que cayó el gol error ahí en la salida del Zapriza, recuperan se la sirven a Marcos Mena y llega bien para tocar, venciendo al guardameta Kevin Briceño, y en 12 minutos, el marcador de uno por uno, Claudio Cicia, quien te le tica deportes. Bueno, se computaron dos cosas primero el error y el riesgo de Zapriza en salida cuando tienen los jugadores de espalda, es un error la Rafal y después también la presión de San Carlos, que ya lo había demostrado minutos antes ¿verdad? había una pelota ahí cerquita y presionaban tras pérdida, cosa que era ya una característica de este equipo, bueno se juntaron las dos cosas, el error en salida por querer constantemente salir de abajo y también la virtud de la presión para el gol de Mena al minuto 12 ya San Carlos había dado señas de eso ya le habíamos visto una jugada donde había presionado y al Zapriza le había costado salir jugando. La última vez que se enfrentaron estos dos sentivas fue el 25 de febrero del 2017 ese día, Zapriza ganó dos goles por uno, marcaron para el Zapriza Ulises Segura y con indres Johnny Woodley lo hizo para San Carlos así que hace ratito no no se enfrentaban esos dos equipos hablábamos de la tranquilidad que genera ser un gol tempranero ¿verdad? pero después eso es imponderable que hay en el fútbol una salida arriesgada, muy arriesgada diría yo que no tiene por qué ningún equipo del mundo salir cuando está el otro rival presionando tanto algunos insisten en hacerlo y bueno ese error complementado con una gran presión hace que el partido esté uno a uno y se termina pagando caro como el momento ya cuando avanzamos en 14 minutos llegó el empate al minuto 12 por parte del cuadro zancaleño y ahora votando la pelota Reggie Rivera va a cobrarse saque de banda yo tenía el rato de no ver a Zapriza jugando tanto directo si creo que es una forma de atacar como estrategia ahora no está jugando buscando las espaldas de los laterales constantemente el Zapriza y no con el cubo interior que es habitual y ahora con la pelota otra vez el cuadro del Zapriza buena acción de Mariano viene el centro que termina ahí cruzando el área la pelota la va a buscar ahora Ricardo Blanco recoge Ricardo vamos a ver qué hace Ricardo tiene presión a la marca le presiona a Madrigal sigue Ricardo ahora busca abrirse el camino tiene que retroceder Ricardo para Michael Barrante Barrante se acompaña bien con Jalon Haden y Haden ahora tocando también para Hernández que llega a colaborar el 1-2 el acompañamiento la pelota que vuelve otra vez abrieron al costado para Mariano Mariano vuelve a tocar va a Zapriza va a venir el servicio al área y la pelota que termina cruzando la va a recoger otra vez Michael Barrante la dejaba corta le da tiempo Ricardo que llega toca está en el área busca el 1-2 el acompañamiento ahí Randa Leal con Ricardo Blanco le cortó en la marca el cuadro San Caneño y ahora Barrante que vuelve a meter el centro al área la baja la pone sobre el área Cristian Bolaños vamos a ver qué hace Bolaños la tiene Cristian toca el cortito ya no pudo entregarse el Hernández y le permite recuperar ahora González la salida por parte del cuadro norteño con reventando rápidamente el equipo San Caneño que buscan con saborío Marco Julián Mena no lo notaba a Zapriza con la camiseta de San Carlos desde el 16 de julio del 2016 ese día Zapriza y San Carlos terminaron empatando a tres goles y la salida de Medina ahora con el deportivo Zapriza que va llevando sobre medio campo quitando la pelota ahora llegaba Reggie a complementar tocó el jugador Morado y se va al saque de banda que pertenece al equipo norteño el cobre es inmediato ahora perdiendo la pelota lechuki gómez atrás Jaquen Medina acompañando con Heiner Mora de salida el Zapriza vean como llega a topar ahí el cuadro San Carleño lo que al final provocó también el error que le permitió el empate al equipo norteño la presión del cuadro San Carleño con tres jugadores y ahora Cristian Bolaños intenta la carreo tenía la presión de Carlos Acosta Medina que deja el frente a terreno de nadie pelota filtrada como lo ha estado intentando llega la cobertura haciendo la bolsa de cobertura Rudy Dobson y estrellando la pelota para que se saque de bater San Carlos vino a jugar a jugar este partido está presionando bastante arriba es un bloque intermedio y por momentos se para demasiado el bloque porque los de arriba presionan mucho y los defensores quedan a 30 a 50 metros diría yo cosa que a veces no es muy recomendable sobre todo cuando pase el transcurso del partido que el equipo esté muy largo y recoge la pelota el Zapriza dos pantas sobre Randa Leal muy fuerte la falta y aparece la tarjeta automáticamente Daniel automáticamente la tarjeta amarilla yo creo que ni había caído al piso ya el futbolista cuando Manuel González está recibiendo la tarjeta amarilla fuerte la falta de Manuel González el 18 de San Carlos aprovecho para recordarles que en el banquillo norteño quedó Jason Vega Alonso Alazar Marvin Obando Kevin Cunningham David Chumban Fabricio Ronquetti y Juan Vicente Solís mientras que en el banquillo del Deportivo San Prisa quedó Aaron Cruz Luis Luis Luzo Cuber Pérez Cristian Martínez Marvin Angulo Juan Bustos Joan Venegas y Tacio Maya viene tiro libre para el San Prisa quien se va a cobrar tiro libre entonces la primera amonestación de Hugo Cruz sobre Manuel González es una buena ubicación para colgar pelota al área por ahí está Jairo Arrieta Se mueve Hernández que se va a meter se va a insertar ahí dentro del área para hacer otra opción más y listo para cobrar Mariano Torres el argentino 18 minutos aquí en Teletica cobro de Mariano la pelota que llega oportunidad la finalidad Pablo Gaviras también bandera arriba del señor Octavio Jara indicando el fuera de juego así que no pasa a más la acción va a ser salida del cuadro San Cariño está muy solo Mora trabajó bien igual Heiner para habilitar a su compañero leal que no puede definir estaba todo invalidado y ahora González que intenta la salida aparece Haden para recuperar la pelota la van a pelear y queda Ricardo Blanco Michael Barrantes Jairo Haden apertura ahora de esa prisa la van llevando bien pelota para Bolaños Bolaños por izquierda vamos a ver qué hace intenta integrarse llega primero el joven Reggie Rivera y en esta ocasión la juventud le gana la experiencia termina evitando el centro por parte de Christian Bolaños y también adicionales que la lectura fue muy buena de Rivera verdad lo inclina o lo lleva para el lado menos fuerte de Bolaños que es el lado zurdo le lee antes la jugada y después le interpone muy bien el físico son argumentos defensivos que siempre hay que destacar sobre todo cuando hay uno contra uno el defensor si maneja bien los perfiles tiene posibilidades de bloquear a su atacante ahora sirviendo Marco Madrigal de salida del equipo sacarleño Ricardo Blanco Jairo Jade la gana Jade con permiso saca una marca viene la presión la gana con Saborío ahora que tiene control aparecía también Ismael vuelve con Saborío por derecha va subiendo el cuadro sacarleño intentando ahora también el movimiento por parte del cuadro sacarleño la hacen individual González mete el centro Luis pelota muy pasada Saborío de cabeza le llegaba Álvaro y Kevin Briceño y Kevin Briceño que termina quedándose con ella muy bien San Carlos a la hora de presionar es un equipo que está muy activo está muy intenso sobre todo lo de Chucky Gómez que es un jugador de corte muy ofensivo también está rodigándose la hora de marcar y de presionar siendo un gran lugar teniente por decirlo así de Acosta a la hora de quitar el balón James Hudson adelanta Grecia le está ganando la Universidad de Costa Rica 1 por 0 y en esa jugada anterior de la jugada del ataque de San Carlos Claudio San Carlos recupera la pelota y cuánta gente había dispuesta ya a atacar 5 jugadores esos buenísimos los que está haciendo San Carlos rápidamente recupera y le da ese pónico exacto descarga con las bandas y van a buscar todos ese centro creo que son estrategias de juego que ya están establecidas y trabajadas y la está llevando muy bien a cabo San Carlos y ahora va Ricardo Blanco balsa prisa busca otro más viene el centro en la pelota suelta Madrigal salía a chocar y el balón que quedaba libre le dejaba continuar la acción Hugo Cruz cuando ahora sí queda resentido el guardameta Madrigal que me parece sale a chocar con compañeros y contrarrivales sí, el choque es bastante fuerte ahora después lo vamos a ver seguramente pero Tau no pintaron falta Tau no, no pintaron falta de hecho la jugada continuó estaba viva como decimos luego el árbitro sí detiene la acción justamente por el golpe de Marco sí, el choque es fortuito entre todos choca con Jairo y también con la llegada de Cristian Molaños el árbitro Cruz cree que no hay infracción y la jugada continúa decir de que esta jugada viene preservida nuevamente de una lutar las bandas de ir por detrás de los laterales de San Carlos se están sufriendo tanto Sánchez como Rivera cuando le ganan las espaldas porque los laterales los centrales tienen que salir a buscar acá vemos la reiteración de la falta muy fuerte la anterior bien sancionada con tarjeta amarilla yo diría que pasaba para un poquito más porque va muy a destiempo y muy fuerte el defensor de San Carlos recuperando se llama Marco Madrigal guardameta del equipo sancarleño Ricardo Blanco que era el que hacía ahora el servicio que ha tenido un torneo aquí está la jugada la jugada del gol está la jugada del gol está habilitado Álvaro Saborío habilita al autor del gol a mi entender a Jaín que es una jugada muy rápida pero el centro es precioso la verdad es preciso y precioso de Michael Barrantes y la definición muy buena para ese momento del 1 a 0 al minuto 8 de partido de esa manera entonces llegó el primero en favor del deportivo Zapriza posteriormente llegaría el gol de Marco Julián Mena para el empate en el marcado por cierto Jaín que el Medina no marcaba gol con Zapriza desde el 26 de enero de 2017 ese día Zapriza le ganó a Limón dos goles por uno y ahora se a Zapriza que organiza otra vez la salida administrando el cuadro morado con pelotas que tiene Jaín que el Medina dejando para Keiner Mora le jugaba una mala pasada la pelota se le iba a Keiner le pediste a recuperar está bueno el partido está muy bueno si la intensidad de ambos equipos a la hora de jugarlo es lo que agrada verdad sobre todo la propuesta de San Carlos que vino claramente a intentar quitarle la pelota y salir rápido a este equipo a este conjunto Zapriza que poco a poco se está moldando otra vez en el juego habitual de tocar un poco más el balón cuando la principal arma que mostró en los primeros 15 minutos fue pelotazo al profundo para que sus extremos hagan diferencia y ya caminamos y ya caminamos en 22 minutos prácticamente a la mitad del camino en esta primera parte aquí en Telepica Deportes que monte la salida que monta la salida con Jekyll Medina Medina abriendo buscando a Jairo Arrieta busca el pivoteo Jairo no llega nadie González ahora la busca el San Carlos la recoge otra vez el Zapriza la habilitación es buena la tiene Leal no puede impactar intentaba acomodar para buscar el remate Randa Leal no puede el jugador del Zapriza y termina desaprovechando una muy buena oportunidad si el pase y la asistencia de Jairo fue buena en el control está habilitado Leal que controla bien hacia adelante y después cuando quiere patear el sobrepique realmente le entra muy mal el balón es una situación más que propicia para el Deportivo de Zapriza otra vez la reiteración acá el control es buenísimo le pega al piso le pega al zacate al suelo a la cancha antes de impactar con el balón en una muy buena oportunidad ahí que tenía el Zapriza y ahora recuperan los dorados con un viaje al costado eso sí desviado saque de manos que toren directamente al Deportivo Zapriza la pelota va al frente a Paranata Leal la va a pelear Leal en uno contra uno viene Leal juega en quite servicio ahora en el área presión la tiene el remate de Arrieta logra cabana y mano penal penal señala el árbitro Hugo Cruz en una mano muy clara cuando intentaba el remate Arrieta y a las puertas ahora el Zapriza don Gustavo López ¿cómo la vio usted en la cancha? sí desde aquí donde estoy me parece que también fue una falta clara me parece que sí que está bien señalado por el árbitro además no hay reclamos aquí del banquillo de suplentes de los norteños y se alista entonces la pena máxima que cobraría Jairo Arrieta para el Deportivo Zapriza estamos viendo la reiteración ¿lo podemos ver otra vez? la reiteración me parece que le pega en el pecho estamos hablando de que le sube por el rostro pero no es que él abre los brazos abre los brazos pero bueno primero a ver si nos da tiempo campeamos primero el mérito de Jairo también verdad que él cae como si fuera derribado pero no es falta igual se levanta y continúa la jugada eso es un mérito también del centro delantero del Zapriza e inmediatamente saca el disparo precisamente cuando tiene ahí el guardadito Marco Madrigal va a cobrarse el penal viene el disparo la tapó y termina en el palo el balón se salva el cuadro San Carmeño cuando la tenía por ahí Jairo Arrieta y no pudo invocar se pierde la opción del Zapriza también compañeros una acotación hubo tarjeta amarilla para el número 13 Rivera en esa jugada del penal gran intervención atajadón de Marco Madrigal que hay que darle todo el crédito al portero de San Carlos que se arroja hacia su lado derecho se extiende cuan largo es e interrumpe la jugada del penal capital que se pierde el Zapriza claro y una intención de darle confianza a Jairo Arrieta evidentemente el gol no está a la par de él le dan el cobro de penal aparte que había hecho esta jugada no hay falta la pelota le da en el pecho al zaguero de San Carleño y Jairo es el encomendado de tirar el penal no el usual bueno ahí se lo detienen si el penal es el resultado de un costado es débil el remate pero va bien dirigido el mérito también del portero hay que dárselo en sacar una mano rápida para interrumpir después con la ayuda del poste seguimos 1 a 1 Daniel gran partido iba a cobrarse ahora tiro de esquina que pertenece al pueblo San Carleño si nunca le pegó fue muy rápida la acción lo vio como penal Hugo Cruz y yo también le cuento aquí desde la ubicación que tenemos con la rapidez de la jugada yo hubiera pintado penal también no no y es que la acción se veía como penal ya viendo la repetición evidentemente se nota que se cobra tiro de esquina la pelota que va para Viseño soltando el guardameta Zapriza que tiene que ir otra vez a pelear y recoge monta contra rápidamente Zapriza gustando el acción a la parte buena jugada los golpes y viene el cambio de por parte de abrieta por izquierda va llevando Zapriza empieza eso sí a retroceder el cuadro San Carleño ya se puede ordenar le da tiempo de acomodarse en el disparo y el guardameta que el punto Madrigal termina concurrando la acción y que contraataque que transición ofensiva de Zapriza y muy bien también por la defensa de San Carle José Mora amplía la ventaja de Grecia le está ganando a la UCR dos goles por sí el tema de abrieta es complicado porque uno no le puede negar el esfuerzo él mete pie lo vimos ahora en la jugada que prohibió el disparo del penal en esta última acción él se esfuerza mucho pero el gol todavía no se le está dando como y le dieron esta oportunidad para que se le diera Claudio que fue goleador a veces cuando se entra en un bache de esos Claudio un penal y si se puede anotar puede generar confianza pero también puede pasar eso sí muchas veces al minuto de hidratación compañeros perfecto muchas veces se cierra el grifo de los goles y cuando se abre también empieza a caer uno atrás del otro bueno lo de Jairo siempre es empeñoso va a busca juega para el equipo pero también evidentemente el centro delantero siempre está emparentado con el gol no es así en este caso hace ya un lapso largo de tiempo que Jairo no puede concretar aunque el esfuerzo siempre está perfecto entonces vamos tenemos detalles tecnológicos aquí está el tema del gol de Medina como ustedes ven en la imagen está perfectamente bien colocado ahí está la raya hay dos jugadores adelantados pero Medina que es el que va a topar la pelota para marcar el gol no está adelantado está en perfecta ubicación entonces para conseguir la anotación de apertura ¿cómo están las sensaciones ahí en el estadio se aprisa? porque he escuchado de todo si hay una mezcla hay una mezcla porque la gente reitero incluso nada más les voy a dar como aporte que todavía no me han podido pasar la asistencia justamente por la gran cantidad de personas que hay afuera del estadio todavía incluso a las 11 y 30 es el último reporte que tengo hace dos minutos todavía había gente comprando boletos afuera del estadio hay una muy buena asistencia yo calculo todavía no me lo han pasado oficialmente pero aquí fácil hay 12 mil personas fácil hay 12 mil personas aquí en el estadio de la prisa les decía hay una mezcla ¿por qué? porque la gente está contenta por el buen partido que está observando pero obviamente el sapricista está un poco incómodo porque no llegan los goles como ellos quisieran para el equipo morado pero buen partido estamos observando bueno que bueno Gustavo es destacable también es bueno que lo hagas así que lo destaque la afluencia de público es bienvenido siempre que los estadios estén llenos pero también que el espectáculo sea acorde y hoy se da ese condimento que hay un muy buen partido son dos muy buenos equipos segundo y tercer lugar en este momento en el torneo y están desempeñándose muy bien en la cancha la gente lo agradece y eso es bueno para que el público siga viniendo a los escenarios va a cobrarse tiro libre entonces para el equipo sancarleño ahora presionando la cabaña de Kevin Briseño cuando tenemos 30 minutos viene el cobro la pelota que es rebotada por Keiner Mora termina de tránsito ahora por el otro costado cuando hay un pretendido también me parece que Marco Julián efectivamente en posición horizontal en el terreno de juego luego de ese cobro de tiro libre sí, correcto ya tiende a recuperarse y aquí le reclaman al cuarto árbitro que él vio la falta no sé si ustedes tendrán alguna alguna toma pero el mismo Marco Julián reclama un golpe de un jugador saprecista y el tabo va a cobrarse la peral ahora para el equipo norteño 15 minutos entonces nos separan del final de la primera parte aquí en Teletica Deportes en Teletica Canal 7 siempre con usted y al frente el balón en el área buscando la Saborío la gana Saborío recortando Mora la busca ahora para bajarla control de Manuel González González filtrando por derecha para Luis va a bajar el balón en el área busca movimiento centrito ahora ha pasado nadie que llega no hay nadie con pancarta en esa zona termina recogiendo ahora Ricardo Blanco y dándose la randa leal para que acarree el Zapriza para que monte salida y ahora busca filtrar Mariano Torres a la espalda de Ricardo Blanco el servicio va al costado saque de bandera y la presión de San Carlos ahora Torres controló el balón y tenía tres jugadores de San Carlos para presionar y no dejarlo jugar a mañatarlo al número 20 y el cerebro de este equipo se apresista que hasta el momento no se encuentra en un muy buen partido y ahora largo el trazo va a buscar el cuadro sancaleño la marca de Hernández que es el último que toca ahí ganando el balón precisamente sobre Luis González recuerden dos de la tarde aquí estaremos en vivo en Teletica Pérez Celedón los guerreros del sur reciben a la liga dos de la tarde tendremos este partido aquí en Canal 5 y ahora el Zapriza intentando el manejo van a pelear la pelota logran abrir muy fuerte va a llegar no pudo llegar Randa Leal se le termina abandonando escapando el balón cuando vemos otra vez la reiteración del penal sancionado por Hugo Cruz y que realmente le impactan en el torso en el pecho y de ahí vieron el reclamo le está demostrando le está mostrando al futbolista le dice me pegó acá y luego cobró algo que realmente no vio porque no pasó y le pasó a Amarillo a Reggie Rivera el jugador de los que suman minutos sub-21 en el equipo sancarleño cuando va llevando ahora Mariano Torres metes en centro la pelota pasada oportunidad la tiene Bolaño de Taquito la servía llega apenas a tiempo y el balón que Rudy Dobson termina despejando cuando la intención de Bolaño será de lujo entregarla para que buscara el remate de su compañero y ahora Crise Bolaños otra vez presionado en la marca y lo bajan con falta Crise Bolaños va a ser tiro libre que pertenece al deportivo Zapriza cerquita cerquita San Carlos cada vez que alguno de estos protagonistas que son muy buenos de Zapriza lo sabe el sabedor de estos San Carlos lo que hace es referenciar constantemente e intentar ir dos contra uno a la hora de presionar a veces se sobrepasan las ganas de ir a a quitar el balón y cometen una infracción que puede ser importante en el ataque Zapriza ahora cobró el Zapriza la pelota va a topar la Madrigal tiene que llegar a rebotar a doble puño Marco Madrigal luego termina golpeado con Arrieta en el choque Madrigal y detiene la acción Coscruz uno de los aspectos a señalar quizás en el primer tiempo como hubo muchos hasta el momento para poder hablar es que San Carlos a la hora de contener sabe muy bien cuándo presionar y a qué futbolista presionar porque a Jaes no lo presionan tanto pero sí a Torres a Bolaños y a Michael Barrantes vamos a ver siempre hay dos o tres por encima de ellos para que no puedan jugar y ahora van los morados apenas metiendo la pierna y el botín González devolviendo la pelota a Manuel con su guardameta Marco Madrigal que se adorna para dominar baja la pelota y tranquiliza por eso es que lo presionan porque saben hacer ese tipo de cosas lo importante aquí fue la correcta reacción del zaguero Sancaneño pero sí son los que terminan lanzando sus compañeros ahora para Diego Madrigal está en el área Madrigal rematando inmediatamente Madrigal ya había bandera arriba también de Aliceto Solís el asistente dos en el juego Claudio para un fuera de juego por parte del equipo Sancaneño San Carlos también tiene lo suyo verdad por ahora Diego Madrigal está más ocupado en contener a Blanco que en atacar pero cuando también se lo proponga le va a traer mucho trabajo a la defensa sapricista hay que ver digamos en la parte meramente del tiempo a ver cuánto aguanta Sancano también presionar tan alto como lo está haciendo hasta el momento porque sabemos que eso no es fácil hacerlo durante todo el partido acá vemos cada uno tiene una referencia de marca y van todos a presionar la pelota en un bloque bastante alto diría yo si en momentos que ya el partido llega a 35 minutos cuando va otra vez el sapri se intentaba ahí infiltrar Rudy Dobson que llega primero por la pelota entrega con Madrigal y este que revienta a medio campo va la pelota Hernández a marcar a González recoge la pelota ahora Ismael Echuki Gómez se enreda con González le va a quedar siempre a Luis González la pelota este es el que controla y el que aplica el pleno tal vez buscando a Ismael Gómez González Gómez ahora el esférico para Carlos el capitán a costa hacia atrás la pelota que va para Rudy Dobson resuelve el cuadro sacaneño tiene que retroceder eso sí por la presión del sapriza y Rudy ahora sobre medio terreno de juego con permiso se la pinta bien a Jalon Haden en el camino lo deja sigue en el control logra la apertura ahora precisamente Ismael abriendo balón va al centro al área la oportunidad buscando saborido recorte por parte de Jai Calmedina y ahora le da deja para con Haden atrás la pelota para Ricardo Blanco presión de los recorteños termina con la presión de los sacaneños otra vez entregando pelota saque de banda del cuadro que dirige Martín Cardetti un partido impecable de San Carlos a la hora de querer robar el balón está muy claro todo el bloque lo único para destacar lo de este muchacho lo de Chucky Gómez está haciendo un gran primer tiempo porque está muy completo a la hora de jugar ese que maneja los hilos del equipo y también a la hora de presionar y ahora Morrantes otra vez el servicio a la espalda de los laterales va a Chapriza viene en el centro la oportunidad ya está el segundo la tiene Arrieta Pablo se le cierra ahí a Jairo Arrieta no las tiene consigo y se pierde la oportunidad del segundo a Zapriza otra vez con Arrieta indudablemente la busca Jairo Arrieta la encuentra y lamentablemente no puede concretar en gol un gran contraataque una pelota otra vez profunda a banda de los laterales llega a Golaños habilita muy bien a Jairo que define muy bien también hay que decirlo define cómo está el manual del centro delantero palo largo cruzado la mala fortuna que le dice que no parante y nuevamente para la portería de Madrigal un ataque un contraataque letal de Zapriza que no pudo concretar un Jairo que lo busca constantemente de Daniel y hasta el momento tiene el arco cerrado y ahora siguen los morados intentando llevar hacia adelante ahora viene la falta fuerte por dentro de Sánchez si le gritan de todo desde el banquillo de suplentes al zapriista Jairo Arrieta para animarlo porque es un momento emotivo muy complicado el que está viviendo Jairo Arrieta en este momento donde ya la afición también se ha metido con él y tratan de apoyarlo sus compañeros Claudio que fue delantero sabe lo que se siente y lo están apoyando porque está en un momento en unos minutos complicado acá hago una reiteración Gustavo concuerdo con vos una gran transición bien por Bolaños que de primera intención habilita un Jairo que define bien un costado el palo dice que no pero es un ataque acá vemos a Bolaños con la calidad de siempre viendo a su compañero de primera intención con su lugar es decir que es importantísimo lo de Jairo igual porque él tiene una personalidad que siempre ir a buscar quizá por características va a seguir intentándolo por siempre ha sido así Jairo Arieta desde que lo recordamos en sus inicios allá en Guanacasteca toda la vida lo que sí pasa es que un delantero necesita un gol y Jairo está urgido de romper ese ese encanto en contra que tiene de que el gol no le llegue sí, el camino es ir a buscarlo ¿verdad? en este caso Persevera en este caso no explica que el camino es la recompensa no, la recompensa es la recompensa en sí misma hacer el gol pero Jairo hace todo bien para jugar por el Alvarado no se cae anímicamente eso siempre hay que destacar ahí llega Michael Barrantes a hablarle a Jairo bueno ya se ha puesto de pie Rudy Dobson que era el que quedaba ahí resentido en la acción anterior ahí tienen a Jairo Arrieta que la está luchando ahí está con el aficionado que también le habla acá en el estadio Ricardo Sanpriz a Jairo Arrieta va a sacar el guardameta Marco Madrigal ya son 38 minutos con 40 en teletica al frente Madrigal buscando Álvaro Saborio Jairo Mor le ganó la pelota Álvaro lleva la marca de Sánchez por detrás José Sánchez lo mete falta sobre Randa Leal así lo indica Hugo Cruz en movimiento de balón para el deportivo Zapriza rápidamente se cobra por izquierda para Cristian Bolaños Bolaños en el área intenta bajar otra vez llega Reggie que ha tenido que trabajar a las sextas por esa zona aún así le ha ganado varias partidas ya el jugador Cristian Bolaños al joven Reggie Rivera un duelo interesante entre Rivera y Bolaños toda la experiencia de Bolaños y Rivera también se las ha ingeniado y se cobró tiro de esquina va Zapriza Barrantes con el centro vuelven a interponer Botín y la pelota que viaja cuando llegaba y está en Gómez el chucky lo tienen en pantalla tiro de esquina de nuevo en favor del deportivo Zapriza que quiere irse con ventaja descanso vamos a llegar a los 39 con 30 el encargado es el capitán Cristian Bolaños movimiento en el área vamos a ver qué pasa puede llegar viene el centro no salía bien Madrigal pero tampoco hay referente que aparezca para contactar la pelota el error de cálculo llamativo Madrigal que hace el doble ritmo sí el timing bastante equivocado del portero en esta ocasión y apenas rasparon la pelota se cobró saque lateral Mariano Torres el argentino cobraba ahora Mariano se atrase que le apoyo para Ricardo Blanco Blanco la tiene con Barrantes Barrantes más atrás tiene que apoyar hay presión sobre él Heiner vuelve otra vez con Michael la tiene Barrantes tocando el cortito para Mariano el 1-2 el acompañamiento buena jugada va Michael parecía que escapaba no escapó la pelota va al centro al área se dejaba caer Arrieta y el guardameta que llega a recoger cuando Rudy Docton llegaba la marca sobre Jairo Arrieta y no pasa más no pasa más ahí exageró primero Arrieta en tirarse en arrojarse al campo que no había pasado nada y después Rudy Docton también en una en un forcejeo con el centro delantero el partido está entretenido está muy bien nada más hace una acotación aquí le reclaman fuerte al asistente porque esa pelota parece que se había ido del terreno de acuerdo por la banda sí estaba muy pegado el asistente verdad de la acción así que si no marcó que se escapaba porque lo tenía muy clarito a menos de un metro prácticamente de distancia estaba el asistente el señor Octavio Jara cuando la pelota la lleva a través del Deportivo Zaprisa le da la abriendo para Rieta para Rieta para Rieta llega en cobertura Reggie Rivera también aparecía Cristian Bolaños por el sector de la izquierda la pelota pertenece al cuadro San Carleño ya se había marcado fuera de juego sí aunque la jugada estaba invalidada también decirle que nuevamente verdad a espaldas de los centrales hagamos una reiteración de la jugada anterior ahí está el forcejeo entre Rieta y Dawson que ha sido constante y esta la jugada donde sí esa pelota se fue se fue toda se fue completita y la tenía muy cerquita ahí verdad don Octavio Jara sí quería apuntar el tema de Bolaños porque existía la gran duda que aquí iba a pasar cuando se marchara Colindres que Colindres era muy influyente por el lado izquierdo el Zapriza creo que eso no está en discusión y lo tenemos claro todos bueno Bolaños se está reemplazando con nota bastante alta ese tipo de influencia que Colindres ejercía por ese sector y por el lado izquierdo donde Zapriza ha estado explotando las mejores oportunidades de peligro con Bolaños mayoritariamente como protagonista y ahora van los Morados transportando Mariano Torres venía presionado en la marca le cometieron falta 2 le venían sujetando primero Acosta que era el que venía a la disputa con Mariano como la bajó Torre Daniel esa reiteración hay que ponerla porque es el manual de la buena técnica como bajó ese valor el ajuntivo con Marita en mano por ahí entonces cuando la pelota la va a pelear otra vez el Deportivo Zapriza la recoge la ganan los Morados para Cristian Bolaños otra vez por izquierda con Bolaños viene el centro de Cristian pasado va Ricardo Blanco buscarlo también y hay carga de Ricardo Poloneos eso marca el señor Hugo Cruz sobre Diego Madrigal que tuvo que devolverse para ir a marcar ¿verdad? porque observamos dónde está Diego Madrigal es un indicativo claro de que primero San Carlos está muy aplicado tácticamente porque que Madrigal esté en los últimos 10 metros de la cancha defendiendo habla de las claras de que primero Zapriza está empujando hacia adelante pero San Carlos está muy aplicado también Marco Madrigal para cobrar ahí tienen Álvaro Saborillo de momento muy poca opción ha tenido Saborillo demostrarse de generar verdadero peligro hacia la cabaña de Kevin Briceño ahora la pelea Leal recuperando la pelota Randa bien aplica el freno de Taquito para Michael Barrantes que filtra de una vez a la espalda de Reggie que esa vez si logra ganar ya iba Bolaños otra vez con pancarta moviéndose por izquierda para buscar la ofensiva y el mismo Cristian es el que va a cobrar el saque de banda al capitán del Zapriza hoy Cristian Bolaños dejando pelota para Randa sostiene con Ludi Dobson que le marca otra vez con Bolaños la tiene Cristian viene el centro de nuevo aparece Sánchez para rebotar la va a buscar Jaden le hace bote la intenta Saborillo la gana el Sao la toca ahora le quitó el balón Hernández recuperando Jaden ahora se equivoca la entrega y le permite recoger al cuadro norteño para que monte ofensiva pelotazo a terreno de nadie y va a ir a topar el guardameta Kevin Briceño pero si vemos el cuadro habían cinco hombres de San Carlos ya cuando recuperan la pelota a correr o a ponerse en posición de ataque y ahora va otra vez el cuadro morado con permiso sacó la marca Rieta remate y el guardameta otra vez ahora Madrigal se queda con la pelota Marco Madrigal pero hacendoso trabajador insistente el jugador Jairo Rieta solo no llega el gol le voy a decir algo está haciendo un muy buen primer tiempo Jairo Rieta aunque no haya conquistado el penal porque muchas veces uno se queda con el gol del delantero pero igualmente está muy movedizo muy picante y ahora probaba suerte Saborillo que observaba Kevin Briceño tanto salido ahí de los 5.50 la pelota que viaja a un costado saque de puerta Kevin Briceño 2 minutos más perfecto Octavo al 47 entonces don Gustavo López Cárcamo que está ahí en la granilla del Zapriza 44 minutos cuando ahora va San Carlos buena oportunidad la habilitación va llevando Chucky y el toque ahora cubo de San Carlos Colmiraba Fija en la pantalla De Teretica de Montes Porque llegó el trazo Del Chucky a un servicio Con la defensa desordenada Y aparece Marco Julián Pena Para enviar la pelota hasta el fondo Ya prácticamente en 45 minutos Doblete de Marco Julián Dos por uno el marcador Claudio Cicia Ataque punzante de San Carlos Tres toques necesitó para ir por el centro Primero una gran habilitación de Saborío De espalda al espacio Para un Chucky Gomes que hizo un gran primer tiempo Atacando el espacio ahora Y con toda la calidad, borde externo Para habilitar a Mena que haga el segundo gol Segundo de su cosecha, segundo para su equipo Gran partido, dos a uno lo gana el visitante Y ahora llegó esta falta Sobre Randa Leal Que señala el señor Hugo Cruz Va a hacer tiro libre para el Deportivo O sea, pisa arriba al cuadro norteño entonces Qué primer tiempo de Chucky Gomes Un jugador que tiene el segundo aire ya Su jugador veterano Por decirlo así Un jugador ya con mucha experiencia Pero qué partido ha tenido hasta ahora el argentino Manejando todas las facetas del juego De la mejor manera Y la sabiencia para filtrar la pelota Para todo Cuando vemos acá la literación otra vez Una falta clara Sobre Leal Decir de que Son jugadores importantes Que cuando están enchufados Para su equipo Marcan la diferencia En este caso el Chucky Gomes Haciendo un gran primatino 22 goles anotados por San Carlos En este torneo Habla también muy bien De la cota anotadora de San Carlos Porque Zapisa también tiene 22 El señor intentaba otra vez El Zapisa rebotando la pelota Frey y la va a tomar a Hernández Intenta de autoservicio La consigue Luis José Sigue Hernández Sigue Hernández Presionado Eso sí en la marca fuertemente Hernández ya no pudo No le alcanzó más Ni la potencia Ni la cancha Ahí lo tienen de vuelta Para su sector A Luis José Hernández Y aquí está el disparo De Michael Barrantes Cuando ahora Iba al frente al Zapisa Y Madrigal Que aparecía para rebotar El balón No se complica Madrigal Y en estos momentos El árbitro central El señor Hugo Cruz Determina el final De esta primera parte Con el marcador Zapisa Tiene uno San Carlos dos Con estas imágenes Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Teletica Deportes Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.